Ilustra con las anécdotas que suelen pasar en el cuerpo de la policía y que algunas nos motivan la sonrisa porque son muy curiosas, un trabajo también que ha merecido el que aparezca en la revista y que nos aproxima efectivamente a conocer un poco más la historia de la policía sanroqueña. Primeros pasos de la bandera andaluza en San Roque y su reconocimiento institucional lo realiza Rubén Pérez Trujillano, es un trabajo que por lo menos a mí personalmente me trae algunos recuerdos cuando por primera vez la bandera andaluza aparece en época de la transición en 1976 en aquel yo diría que histórico concierto en la plaza de toros de Elisa Serna y el fallecido Carlos Cano y a partir de ahí como el ayuntamiento de San Roque que fue debo decirlo de los primeros en época de Francisco Jiménez, el que adoptó la bandera andaluza en nuestro ayuntamiento y bueno, a partir de ahí hace un recorrido sobre todos esos avatares. Finalmente, efectos de la censura cinematográfica en San Roque es un flash histórico que hago en esta revista desde, bueno, pues desde la censura en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, el régimen de la propia república, la censura en la propia república y el régimen también de Franco con cosas curiosas, creo que es un artículo divulgativo, entretenido sobre la censura cinematográfica, sobre los efectos de la censura cinematográfica en San Roque. Finalmente, el libro hemos siempre, al menos desde el último número hasta ahora, hemos querido dedicarle un apartado a la reseña, es un panorama de las publicaciones, no solamente las que nacen aquí en el ayuntamiento, sino las que hacen sanroqueños fuera o tienen relación con San Roque y bueno, yo creo que merecen que las recordemos y que queden ahí como ejemplo del trabajo que se están realizando. No quiero olvidarme de que la portada está realizada por nuestro amigo Paco Muñoz, al igual que las anteriores, representa una contribución al bicentenario de las Cortes de Cádiz, y no podía ser de otra manera. La proclamación de la Constitución de 1812 es el cuadro que nosotros reproducimos aquí, que lo hicimos la fotografía en el Museo de las Cortes, que fuimos precisamente para dotarnos de la información necesaria, y es obra de Salvador Viniera, un gran cuadro que se hizo con motivo del primer centenario de la Constitución en 1912. Como se señala en el editorial de la revista, la contribución escrita del servicio de publicaciones de esta casa, respecto precisamente de la celebración del bicentenario, aunque pretendíamos que se reflejara en la revista, por razones de extensión, que se merecía un volumen más amplio, y bueno, pues la revista tiene, lógicamente, unas limitaciones, decidimos que ese hecho histórico se recogiera en una obra aparte, y de ahí nació Vicente Terrero, un sanroqueño en las Cortes de Cádiz, que es el libro que, bueno, que si alguien está interesado después puede adquirirlo, que lo tenemos aquí. Quisimos ser casi como un complemento de la revista y reflejar, no pasar por alto el papel de Vicente Terrero como diputado en las Cortes de Cádiz. En el apartado de la reseña, como decía, aparecen los libros, y aunque parezca una cosa menor, yo creo que viene a significar, y lo decía también Amalia, la importancia que en este sentido tiene San Roque, no solo dentro de nuestra comarca, por ser, no es una cuestión de competencia, pero sí que por ser el municipio que más publicaciones aparece, no solamente de la comarca, sino ya incluso de algunas capitales de nuestra comunidad autónoma, y hemos querido reflejar esta cuestión. Tanto es así que el día 24, si no recuerdo mal la fecha, vamos a presentar la revista Sinucartellense, es una revista con un carácter, yo diría que monumental, y será otra publicación que tengamos aquí en San Roque. Esta tarea no es fácil, no es fácil que ello ocurra, y no es fácil tampoco que ocurra en una ciudad mediana como San Roque. No se entendería esto sin la enorme vocación cultural que nace en esta ciudad, no solamente como pueblo culto a lo largo de su historia, sino principalmente a partir de los ayuntamientos democráticos, y este es un tenor que ha tenido todas las corporaciones, independientemente del signo político que hayan practicado. Lo cierto es que ya se decidió en aquella época que la cultura sería o tendría que ser una de las señas de identidad de San Roque. Tampoco sería posible, en los tiempos que corren, si no se contara con el respaldo de la propia institución, como decía, con el convencimiento de su joven Nantes de que la cultura es un servicio público y no se puede enfocar de otra manera. Y no sería posible, ya lo había dicho también la concejala, o al menos sería muy complicado, sin la aportación que en los programas culturales o a los programas culturales hacen otras instituciones, bien públicas, bien privadas, empresas, como es el caso de CESA, al que incluso yo, lo ha hecho la concejala, yo particularmente quiero agradecer su implicación en los mismos. Sabemos que también para ellos es complicado por todas las cuestiones, por todas las peticiones, por la situación económica que estamos viviendo, y sin embargo, pues siempre tenemos su eco. Y bueno, esperamos continuar en esa dinámica. La CIN nació, en definitiva, para divulgar nuestra historia e intentar permanecer, ¿no?, a pesar de esas dificultades. En cualquier caso, con este tercer volumen se da un paso más, es evidente, y al objeto de que sea accesible a todos los que les pueda interesar, se colgará en internet, en la página del oficial del ayuntamiento, teniendo en cuenta que los momentos que vivimos obliga también a una menor tirada en las publicaciones. Quiero agradecer, como responsable de la publicación, a todos los historiadores e investigadores su desinteresada contribución. Algunos de ellos están presentes. Sin ellos, este nuevo tomo, desde luego, no hubiese sido posible. A los miembros del Consejo de Redacción, a los que forman parte de Cultura, y sobre todo a quienes son colaboradores y lo hacen de manera desinteresada, a los que se les convoca a las reuniones, vienen, leen, de alguna manera se lesionan y dan ideas de manera permanente con los que estamos siempre en contacto. Son generosos con esta casa y nosotros queremos ser también humildes y justos con ellos, ¿no? Y, bueno, pues lo son en concreto con este proyecto, que yo, sin más, les invito a que lo lean, que lo tengan, y, bueno, reiterarles mi agradecimiento, esperando que, bueno, que podamos vernos en la presentación de un nuevo número. Eso sí, recordarles que, si no me equivoco en la fecha, Loli, será el 24, la presentación, 22. Me rectifica Amalia, estamos ya mayores, la cabeza empieza a fallarnos, y tendremos esa, hacemos un poquito de publicidad, tendremos la presentación de esa nueva revista, y si nos apuramos, apuramos, esperamos poder tener también de la colección Avalorio una nueva publicación, si pudiera ser en diciembre, si no, tendríamos que desplazarla, pero también con la idea de sacarla en este año. Y, bueno, pues ya estamos pensando, y prácticamente están aprobadas las ediciones del próximo año, que si tenemos, pues, el soporte económico necesario, pues también tendremos la oportunidad de darla a la luz. Y nada más, agradecerles su atención, y, bueno, pues, vernos en otra oportunidad, ya sea en la revista LACI, en Signos Cartellense, o en cualquier otra publicación o acto de esta casa. Nada más, muchas gracias. Aplausos